¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco vivir Porque en la cama doy vuelta Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la puta Que clava mi sentimiento Te has convertido en la sombra Más triste de mi lamento Pero resulta que yo Sin ti no sé qué hacer A veces me desahogo Me desespero ¿Por qué? Tú eres el clave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Te vienes Y acabo siempre en tu casa Te vienes ¿Tú eres el clave problema? Te vienes Y acabo siempre en tu casa Y acabo siempre en tu casa Tú eres el clave problema problema que yo no sé resolver, me acabo siempre en tus brazos, cuando me quieres tener. ¿Bien?